Te vi llegar Del brazo de un amigo cuando entraste al bar Y te caíste al piso, me tiraste una chela, me tiraste el sifón Se estrellaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad Chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí Tus amigas escaparon de ti Y a mí me volvió loco tu forma de ser Y a mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá Y a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Ajá, 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 ajá Y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barco de la mediocridad Me vuelves loco mi amor A mí me vuelve loco tu forma de ser